¡Suscríbete al canal! Bien, gracias a Dios. Bien, gracias. Acompañándola siempre. Aquí andamos acompañándolos a ellos, haciéndoles compañía. ¡Qué bueno! ¡Excelente! Aquí andamos bien. ¡Me alegra! Y no es la primera vez que la acompaña a ella, ¿verdad? No, la primera vez. Bueno, por acá estamos. Vamos a poner en perspectiva a nuestros amigos suscriptores que no saben, pues... ¡Aleguen! Pero no pica la gente en oficio. Bueno, por acá, lamentablemente, esta familia está pasando por un momento muy, pero muy difícil, complicado. Cuando su esposo falleció, lamentablemente, no le dejó un lugar propio, ¿verdad? No, no. Ustedes se quedaron viviendo donde la familia de él, digamos, por así decirlo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ha habido un problemita ahorita, al parecer, pues, los están desalojando, me dice, ¿verdad? Sí. Los están corriendo de hace unos días atrás, según me ha comentado. Sí, sí. Y no es nada fácil para usted, porque no tiene para dónde irse de momento, ¿verdad? Pero, hermana Blanquita salió al rescate y le dimos la idea, este... de que fueran a la alcaldía, ¿verdad? Sí. A solicitar un terreno. Sí. Y entonces, por ahí elaboramos una cartita, ¿verdad? Para el señor alcalde y usted nos ayudó a llevarla. Sí. La acompañó a doña Angélica. Sí. Fueron juntas. Sí. Nosotros ese día fuimos allá a la alcaldía a preguntar a dónde la podíamos ir a... ¿Ujicar? Sí. O dónde le podían conseguir un terrenito, un lotecito, para que ella pueda... Sí. Y ahí nada más, solamente nos pidieron que dejáramos el número de ella y que la iban a llamar. Ajá. Y luego, pues, este... Ella hace poco fue a ver que se había respuesta y, pues, al parecer, este... Sí. ¿Verdad? Le han dicho de que sí... Que se sigue, digamos, como... Que insista, pues. Que hay, por misericordia de Dios, como que hay un espacio allí a donde a ella primero Dios le lo puedan dar para que ella pueda ser su patita. Va. Pero tiene que insistir. Va. Que nos cuente, doña Angélica, ¿cómo fue la cosa? Cuando usted fue, le dijeron prácticamente que todavía no, ¿o cómo fue? A mí me dijeron que no, que fuera a verificar, a ver si había solar. Ah, ok. Ajá, me dijeron que yo fuera a verificar. Y si hay solar o hay casa, me dijo, entonces le dice a los de la directiva, me dijo que... que ya vino aquí a la alcaldía, me dijo que ya vino aquí a la alcaldía. Ah, vaya. Ajá, así fue que me dijeron. Y... que insistiera. Ah, vaya. El que persevera, alcanza, le dijo. Sí. Así le dijo. Sí. ¿Y usted qué opina del traslado, jovencito? ¿Está de acuerdo? No sé. ¿Ah? No sé. No sabe. No, o sea, si les toca irse de allí, pues a otro lugar, si le dan en otro lugar, se van para otro lugar, ¿verdad? No tiene mucha opción. ¿Y usted qué opina de eso? Pues, yo digo que... sí, no podemos salir, ¿verdad? Pero me quedaría lejos para la escuela de los niños. Ese es el detalle. No me quedaría lejos. A lo mejor, si en el otro lugar hay, hay, este, escuela, en esos casos lo que se hace, es que definitivamente se pide traslado. ¿Por qué? El problema es que ahí no hay escuela. De ahí del concierto que estoy pidiendo se están yendo los hijos de ahí donde no hay. Ahí no está todo. Ah, ¿de verdad? No hay escuela en ese lugar. No. Supuestamente no. ¿Será? No sé. No conozco el lugar, pero, o sea, a donde les darían la oportunidad, si Dios permite, del terreno, las mismas personas de allí son las que van también a estudiar a la escuela donde están los niños. O sea que simplemente caminarían más quizás. Ah, ok. Pero irían a la misma. Sí, a la misma. Así se oye. Ah, bueno. Ah, ok. Pagarían bus, dice, ¿viste que se paga el bus? ¿Y cuánto vale el bus? Mira, que allí no sé, cinco horas, no sé cuándo. Ah, ya. Pero tan lejos no está, demasiado lejos no está. No, no, no está tan lejos. Pero caminar así, caminar, se siente. el problema es que los mandan de mañana, 7 de la mañana, ahí estoy, se llevaría tiempo. Les tocaría madrugar. Esas son cosas que irían viendo con el, o sea, como los pormenores, porque lo importante es que ustedes vengan a donde vivir. Sí, correcto. Sí, sí, correcto. Y también el estudio, ¿verdad? Pero, pero ver cómo se hace, porque. Ver cómo arreglan las cargas, como dicen, Sí, sí, correcto. Pero lo más importante sería tener a donde vivir. Sí, así es. Y ya esas cosas con el tiempo ya ustedes van a ir viendo cómo se acomodan. Sí, sí, claro. Así sería. ¿Y qué tan lejos queda, digamos? Yéndose en bus, ¿qué tan lejos queda en un lugar del otro? Y de ahí, de... ¿Dónde ustedes viven? De donde nosotros vivimos. Me voy a inventar ahí donde dice la uva, para... para yacir con la uva. Vaya... No, no le puedo decir todo el perfil porque se lo dice. Yendo Satieza es lejos. Yendo Satieza está lejos? Sí. Ajá. ¿Cómo no? ¿Cuánto tiempo, diga? Una media hora, una hora. Hora. Media hora. Una hora. Una hora. Así toca. Así toca, sí, la verdad. Yo le estaba diciendo eso a ellos que fuera bueno hasta ver la manera de salirse de ahí, ¿verdad? Sí, correcto. Pero yo voy pensando eso en la escuela de ellos. Ah, pues claro. No, pues sí, pero ya estando en el lugar se ve cómo se hace. O sea, hay una escuela cerca que no sé a dónde ellos van. Se pide traslado a la escuela más cercana. Yo les digo porque ya me ha tocado. Yo... A mí me tocó traslado un año y era pleno junio cuando me trasladé de Santo Tomás a San Salvador. Entonces, o sea, ya me tocó, pues sí, sí, se dan traslado. Así podrían hacer el sacrificio de terminar el año. Sí, correcto. Y después buscar otra escuela el otro año, ya más cerca, ¿verdad? Así es. A modo de cómo solucionar, ¿verdad? Y viendo las prioridades que es lo más importante. Y lo más importante ahora es que tengan su quechito. Sí, correcto. Así es. Y ahí ahí, pues Dios dirá, ¿verdad? Dios dirá. Y como dice que por falta de dinero no ayuda a ver si hay casita o terrenito disponible por acá. Hermana Blanquita le va a entregar un sobrecito de parte de Don Carlos Ventura, ¿verdad? Sí, verdad. Así es que él les ayudó las pasadas, ¿se recuerda? Sí. Así es que abre el sobrecito para ver cuánto le manda ahora. Sí, claro. Va dándoselo al chico ahí billete por billete para ver. Cuenten entre los dos. 20, 40, 60, 80, 100 dólares. La gloria y la honra sea para Dios. Dios lo paga, le agradezco a papá. Son lágrimas de alegría. Sí. Y agradecimiento a Dios porque qué gran corazón tiene esta persona. Sí, la verdad, sí. Y qué corazón más noble que Dios le bendiga, le multiplique al mil por uno, al millón por uno porque es una gran obra la que está haciendo para ella, ¿verdad? Dios le va a pagar y Dios paga. Creo que mucho tiempo no había recibido 100 dólares, ¿verdad? La verdad. Ya ve cómo Dios la ama. Dios la ama. Sí. Y así tiene que tener fe que Dios también le va a responder con eso. Sí, claro. Primero Dios que sí. Ya verá. Todo va a estar bien con la ayuda de Dios. Ya con esta bendición va a poder movilizarse, ¿verdad? Dios lo paga. Así es que debe ser posible mañana mismo vaya. A ver. Y ahí nos cuenta. Ahí nos mantiene informados. Bueno, hermana Blanquita, si quiere decirle algo a don Carlos Ventura para terminar este video. Sí, la verdad es que... Sí, la verdad es que... Me voy... De tantas palabras que yo quisiera decir porque yo creo que ese agradecimiento que yo siento, imagínese, el de ella. Sí, claro. No tiene cómo describirlo. Sí, así es. Pero yo deseo de todo corazón y en el nombre de Jesús que este dinero se ha multiplicado tanto este como a él. Sí, claro que sí. Y también en salud y en trabajo y en... Que tenga muchas alegrías y que todo le salga bien y que a Dios me lo bendiga y le multiplique. De acuerdo. Gracias a don Carlos Ventura. Vamos a despedir este video y volvemos muy pronto con más saludos, bendiciones, hasta pronto. ¡Gracias!